¡Gracias por ver el video! No conoces ni a tu propio hijo Ok, ya fue suficiente, voy a marcarle a la policía No, ya, ya, no es necesario Ahora entiendo, vámonos, Jorjito, tu mamanda de apertada Adiós, mami ¡Me lleva! Deberías considerar seriamente ser ninja ¿Ya vas a aflojar o qué chingados? ¡No soy hembra! ¡Vaya ja! ¡No soy hembra! Toma, me lo encontré en un parque ¡Hola, mami! ¡No soy hembra! ¡No soy hembra! ¡No soy hembra!